¿Qué es el proyecto de Trabajo Decente para los y las Jóvenes? Nuestro proyecto se llama Trabajo Decente para los y las Jóvenes y está enmarcado más que nada al interior del país. En esta primera instancia vamos a estar en el departamento de Artigas, Salto, Paysandú y Soriano porque fueron cuatro departamentos que nos llamaron la atención todos por una particularidad. Si bien hay muchos jóvenes en todos los departamentos, esto ya tiene un nivel un poquito más de organización. Paysandú tiene una gran cantidad de jóvenes trabajadores y además militantes que están en la ciudad, de varios sindicatos, pero que aún no tienen como una unión entre ellos y no hay una buena relación entre ellos y su sindicato. Ahí falta una unión entre el sindicato armado y mucha de la gente joven que es trabajadora y que le interesa el movimiento sindical. En estas instancias queremos ir a cada lugar para hacer algo más específico. darle formación, que ellos puedan elegir de qué es lo que les interesa hablar y qué es lo que les interesa que les demos una mano para que se puedan organizar mejor y tener una estructura más fuerte como sindicatos y como plenarios departamentales. El proyecto de planificación arrancó desde el año pasado, que bien todavía no teníamos la financiación, pensamos en tenerla de otro lado y fundamentalmente arranca con los fondos de iniciativas juveniles que tenemos la realidad hecha, concretada y que arrancamos ahora en febrero, marzo, fines de febrero, principios de marzo a llegar a cada departamento. Igual estamos como a la espera de concretar bien qué es lo que realmente se necesita en esos departamentos, de qué quieren hablar. y ya estaríamos empezando a llevar a cabo estos talleres que no terminan solamente en ese taller de ese día. Va a tener un seguimiento a lo largo del año también de cómo es la interacción, de cómo se llevan entre ellos, generar contacto, generar materiales para que debatan o que se puedan relacionar con el plenario. Gracias por ver el video.